Una fantasía y campeonidad, somos un buen hitman Damas y caballeros en esta gran ocasión Vamos a comenzar en esta noche, bienvenidos ya ¡Esa es la fantasía enigmática! ¡Buenas noches! Oye, en esta gran ocasión, pues no tampoco vamos a pensar en saludar a la banda y que nos acompaña, o nos acompaña a mi canal El Catote Solidero que ya está con nosotros, en esta gran ocasión, como no, también nos acompaña ya su gatito que lo conocimos soltero, lo conocimos nada más o menos que si dice si ya tiene su gatito Muchas felicidades Oye, en esta gran ocasión, pues también poco a poco la gente que nos acompaña Bienvenidos en esta gran ocasión Vamos a iniciar como Dios manda Nada más o menos que de abajo hacia arriba con toda la gente que ya Hoy por supuesto ya, con la fantasía enigmática en esta gran ocasión Y lo vamos a hacer, pues con una complacencia para el amigo Hugo que nos vino a pedir esta rola Hoy nada más y nada menos también para la banda que nos acompaña en esta gran ocasión Y lo hacemos de esta manera, al estilo de la guanacha para iniciar Ahora nada más y nada menos que con la fantasía enigmática en esta ocasión En especial para el amigo Charles y amigo Hugo, en esta noche Vamos a ponerle sabor al estilo Nada más y nada menos que con la guanacha del niño Así que iniciamos buenas noches Muchancho, muchancho Tenga el sabor Muchancho, muchancho Te voy a pegar Que no, 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 no me pegue papá Aquí iniciamos Que buen se y por malcriado Ajá Son, no, 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 no me pegue papá Por sinvergüenza Y cuando Venga salsado Con los papajitos Te van a pegar Venga la guanacha Aquí estamos iniciando ya Venga eso de repetar Por sinvergüenza Y cuando Van criado Tus papajitos Te van a pegar Ese es tema para mis chamacos Aquí en la zona de tus cocos Porque aprenda eso de Eso es lo que les falta Una fantasía Dicha realidad Son de chimpal Ándale Venga el sabor Muy complaciente a mi carnaludo Que el niño más majadero No respeta No, 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 no me pegue papá Por sinvergüenza Y cuando Van criado Tu papajitos Ese gatote sonidero Para que aprenda A no ser malo Y a Dicha Eso de repetar El famoso gatote sonidero La pequeña Y me En mi práctica desde pequeña Como Dios humana A no ser malo Y aprenda Eso de repetar Viene el sabor ¡Ay no más! Aquí iniciamos Discos Benji El buen amigo Benji ¡Ay no más! ¡Viene el sabor! ¡Anda, New York! Aquí iniciamos Regresamos a Palmita No, 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 no me pegue papá Por sinvergüenza Y por mal criado Tu papajitos Te va a pegar Te va a pegar Que aprenda A no ser malo Y aprenda Eso de repetar ¿Escuchaste eso? Sabroso Sabroso Otro cachete ¡Ajá! ¡Ritmo! ¡Eh! ¡Sabor! Aquí iniciamos hoy La faltación hipótica Regresamos a Palmitas ¡Ajá! ¡Ay! Mi niño mamá cabero Mi niño mamá cabero Muchacho 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 Te voy a pegar No, 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 no es pegués pa' mal Sin vergüenza y por mal Si le faltas el respeto Para que aprendas a no ser malo Y aprendas eso de respetar Sin vergüenza y por mal criado Tu pan bajito te va ¿Por qué le pegaron a Saúl? ¿Por qué le pegaron a Saúl? Sin vergüenza y por mal criado Tu pan bajito te va a pegar Para que aprendas a no ser malo Y aprendas eso de respetar Es que ya no va pedo Para saber lo que decía ¡Ay no más! ¿Por qué le pegaron a Saúl? Sin vergüenza y por mal criado Tu pan bajito te va a pegar Para que aprendas a no ser malo Y aprendas eso de respetar ¡Rito! Ya se le acabó a Niño ¡Esa es! ¡Allá! ¡El Niño Manjaquero! ¡Sabroso! 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 No, 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 no entregues pa' mal Por sin vergüenza y por mal criado Tu pan bajito te va a pegar Para que aprendas a no ser malo Y aprendas eso de respetar ¡Échale ritmo! ¡Aquí iniciamos! ¡Con placenta de carnal Ludo! ¡El Niño Majadero! ¡Ay no más! ¡El Salud!